San Luis Gonzaga, porque la festividad patronal de San Luis Gonzaga está próxima. Estamos hablando del día 21, es el día en realidad, pero este fin de semana largo se va a aprovechar para hacer, digamos, todo tipo de actividad en la capilla de San Luis Gonzaga y que además ya desde el sábado empieza su tribu, por eso vamos a compartir con quien está dentro de la comunidad, en realidad activo siempre y difundiendo lo que es la devoción a San Luis Gonzaga, que es nuestro amigo Cristian Romano. A quien vamos a saludar, a darle la bienvenida, a pedirle perdón por la espera, pero bueno, sabemos que le gusta estar en Pulso Urbano, que le gusta compartir la mañana con nosotros, Cristian, así que bueno, así como es un honor para nosotros que estés aquí, me imagino que para vos también. Hola Daniel, hola Luciana, hola a toda la audiencia de Pulso Urbano, después, como decía antes de salir, después de tres años con motivo de la pandemia, en la cual todo era, se había aparecido todo tipo de actividad, la religiosa no ha sido la excepción, retomando toda la actividad normal como fue antes de la pandemia, y como decía vos Dani, Dios mediante la próxima semana, la festividad patronal de San Luis Gonzaga, que es el patrono mundial de los jóvenes estudiantes. Bien, ¿cómo se viene preparando esto? Se viene preparando con el rezo de la novena, que ha comenzado el día 11 de junio, en donde están a cargo distintos grupos de la comunidad, y que finaliza el lunes 19 de junio. También el sábado pasado, y mañana, los niños de la catequesis familiar, sacan a la imagen de San Luis Gonzaga en el tránsito santeño, y llevando donaciones hacia el SEPSI. ¡Qué lindo! Después Aldana, que es una joven de la comunidad, está visitando distintas escuelas, distintas payoquias, contando la historia de San Luis, invitando a la festividad patronal, y el día 7 de junio, se ha llevado a cabo la entronización de la imagen en la Escuela Técnica Número 8, está ubicada aquí en la calle La Madrid, esquina Avenida Colón. Ajá, bien. Y bueno, como vos decías, el tridu comienza a partir de mañana, mañana 17 de junio, a las 19 horas, con la adoración eucarística, el rezo de la novena, 20 horas Santa Misa para los Niños en la Capilla, el día domingo, Día del Padre, Misa en la Payoquia La Piedad, para los que no conocen, la Payoquia está ubicada en la calle Castelli 462, Horacio de Valle de Sarmiento, el día lunes... ¿Pero aquí está el sacerdote ahora? Nos están acompañando los hermanos misericordistas, el hermano Paul y el hermano Cristian. Ah, bien. Hemos tenido anteriormente al Padre Carlos Carabajal, hoy Payoco de la Payoquia Mario Vesiliadora, y al Padre Julián Cueva, que hoy está en la Payoquia San José del Gran. Claro, claro, claro. Pero hoy, como te decía, nos están acompañando los hermanos Paul y el hermano Cristian. Misericordistas. Misericordistas. Hay una comunidad importante, sobre todo de niños y jóvenes, que asisten a la Payoquia en este sentido, que asisten a las distintas actividades que ustedes tienen también. Así es, gracias a la Payoquia, sí, tanto a la Payoquia como a la Capilla, hay un gran número de fieles, tanto niños, jóvenes, gente adulta, que nos acompañan en todas las actividades que se realizan, en los preparativos de la festividad, en la organización, buscando colaboración entre los vecinos, entre los comercios, así que, gracias a Dios, cada año siempre nos están acompañando todos, todos, absolutamente todos, niños, jóvenes y la gente adulta. Bien, bien. La misa central, vamos a decir, de San Luis González, se va a hacer el día 20, en realidad. El día 20, este año, por un pedido del Obispo, nos han pedido que hagamos los días 19 y 20, como te decía Daniel, 19 a las 18 horas, el desgraciado de la novena, 19 horas, el Padre Jorge Ramírez va a celebrar la misa, que es la misa para los estudiantes con bendición de material de estudio, ahí invitamos a todos los estudiantes, niños de la primaria, secundaria, terciaria, universitaria, que vayan con sus cuadernos, con sus apuntes, porque al final la misa va a haber una bendición para ellos, luego de la misa va a haber una obra, se va a representar una obra sobre la vida de San Luis, y el día 20, sí, la misa central, a las 19 horas va a ser la misa a cargo del Monseñor Enrique Ósola, luego procesión por las calles del barrio, y retomamos con lo que siempre hemos hecho, que es un festival artístico. Ah, qué lindo. Este año nos van a acompañar Espacio Cultural Sueño en Tradición, a cargo del señor Luis Bulacio, Fabiana Gunter, una soprano, una gran artista santigueña, que ha cantado junto con Mariana Valledares, con Roberto Cáceres, Leonela Germini, que es una joven que está incursionando en la cumbia y en el cuarteto, y el grupo Suena Voces. Ese evento artístico va a estar a cargo de la locución de Laura Santillán, y fotografía de Luis Serial. Ajá. Y después, el día 21 de junio, el día de la festividad, la imagen de San Luis visita por primera vez la Universidad Católica, Ajá. Y a las 18 y 30 horas en la capilla de la Divina Misericordia va a haber una misa, acá que va a celebrar al Padre Quincio y el Padre Luis Cruz. Eso 18 y 30 en la Universidad Católica, 20 y 30 en la capilla, va a haber una celebración a cargo del diácono Federico Poldi, y luego una cena comunitaria. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, qué programa, ¿eh? Qué lindo, qué lindo que sean todas las actividades. Así que... Pensadas para toda la familia, ¿no? Para todos. Para que puedan participar chicos, jóvenes, adultos, adultos mayores. Exacto, para toda la comunidad, siempre se piensa en ellos, la gente que lo organiza siempre piensa en toda la... invitar a toda la comunidad, a toda la comunidad también religiosa, grupos juveniles de otras capillas, pastoral juvenil, grupos de servidores también, que siempre nos acompañan con el servicio del chocolate, del mate cocido, así que siempre es abierto para todos. Qué bueno, qué bueno. Y qué importante que en estos tiempos que estamos viviendo que tanto los niños y los jóvenes, sobre todo, se puedan acercar. Es fundamental, es fundamental. Son los futuros servidores del día de mañana de cualquier comunidad religiosa, los niños. Como decía Jesús, que dejan que los niños vengan a mí. Y siempre, digamos, tenemos que darle lugar, contarle, hacerlo sentir parte, para que ellos se sientan cómodos y felices. Luis Gonzaga adoptó, digamos, también, esto de llegar a Jesús y de transmitir también a Jesús, ¿no? ¿Quién fue Luis Gonzaga? Así como para contarle a la gente, ¿no? ¿Por qué de su devoción? Exactamente. Luis Gonzaga es un joven italiano, de Castione de Stiveri, que ha nacido, cuyo mamá fue Marta Santena, su papá era un militar, el de niño siempre tuvo el deseo de servir a Dios, pero el papá el que no lo impedía. El papá quería que sea militar. Claro. Y, bueno, como todo, le hizo conocer todas las cosas del mundo, mujeres, palacios, riqueza, pero él siempre se mantuvo firme en su deseo de servir a Dios, hasta que un día su papá lo llamó, le preguntó si quería seguir siendo ese deseo de entrar a la comunidad jesuita, de ser sacerdote, él le dijo que sí, y, bueno, entró, sirvió, y, siglo XVIII, XIX, sirviendo a su prójimo, que era levantar a los enfermos de la calle, porque vino una peste amarilla, se enfermó, y murió el 21 de junio a los 23 años. Muy joven. Muy joven. Por eso, de tiempo después, la iglesia lo declara patrono de los jóvenes, por su servicio a los demás, y estudiante, porque era un muy buen estudiante destacado, mientras él estuvo dentro de la comunidad jesuita. Obviamente, para ser santo, se han comprobado milagros también. Se han comprobado milagros, y, bueno, por eso, tiempo después, se lo declara patrono de ellos. Bien. Bueno, ahí está, entonces. Muy bien. La historia, entonces, de San Luis Gonzaga. que, bueno, ya nos acabamos de acercar el programa. Exactamente. Para poder participar en este triduo que arranca mañana. Hoy también, de todas maneras, hoy, en el marco de la novena, hay también actividades. Sí, digamos, ese rezo de la novena, que está a cargo hoy, hoy, este, viernes, 16, está a cargo del Rosario de Hombres y Comunidad del Divino Niño Jesús, a las 18 horas, en la capilla, si fuese a la novena. Todos los días en la capilla. Bien, aquí tenemos nosotros el programa, tenemos la oración también de San Luis Gonzaga. ¿Esto se puede ver en redes sociales? San Luis Gonzaga tiene sus redes sociales, que aquí lo paso, en Facebook, San Luis Gonzaga Santiago del Estero, y en el Instagram, San Luis Gonzaga 21. Muy bien, ahí está. Hoy en día, con la utilización de las redes, también por ahí, más sin consultar. También, todas las actividades, todas las actividades que se realizan durante el año, toda la difusión de la actividad con motivo de la festividad, están plasmadas en las redes sociales de San Luis. Cristian, bueno, muchísimas gracias, y felicitaciones, como siempre, trabajando, sirviendo, en la comunidad, a través de San Luis Gonzaga. Saludos a la gente de allá, que siempre son muy atentos con nosotros también, así que, por ahí nos damos una vuelta. Sí, se les van a hacer bienvenido, muchísimo. Estoy pensando en el tema de, 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 de los estudiantes, voy a llegar a mi niña, me parece. A ser bendecidas. 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 Luciana, tu hermana también está invitada. A mi hermano, lo voy a llevar. Lo voy a llevar a mi hermano. Así que, le damos, muchísimas gracias, como siempre, Pulso Urbano, un saludo a toda la audiencia, aprovecho este momento para saludarlo con anticipación a los padres en su día, a vos Daniel, a tu papá Luciana, a todos los papás que forman parte del equipo de Cable Spray, a todos los papás de la audiencia de Pulso Urbano, que pasen un lindo día, un bendecido día, y que como fico obviamente en su vida. Muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Daniel, y los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cristian Romano, sí, integrante de la comunidad de San Luis Gonzaga, invitándonos, sí, para esta festividad patronal, sí, que se va a desarrollar, bueno, este fin de semana largo, en realidad, Exactamente.